Dios les bendiga mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio titulado Profecías Bíblicas que indican que este 2020 es el año del arrebatamiento y del inicio del Apocalipsis. En el siguiente video estudio vamos a realizar un análisis acerca de las profecías bíblicas que indican que este año 2020 es el inicio del fin, profecías que Dios dejó establecidas en su palabra para que podamos discernir los tiempos. Analizaremos cómo todo esto que está escrito en la Biblia converge y apunta a un mismo año, al 2020, como el inicio del Apocalipsis. Miraremos una analogía que Dios estableció entre el embarazo de una mujer con el tiempo del fin que estamos viviendo. Sean todos bienvenidos. Empecemos por analizar la analogía que Dios dejó entre el tiempo del fin que estamos viviendo y el embarazo de una mujer. Número 1. Es de común conocimiento que la vida en el mundo cambió por completo desde el momento en que la organización declaró de manera oficial esta emergencia sanitaria mundial. Este anuncio se hizo en la fecha cabalística que maneja la élite del 11 de marzo del 2020. Día en el cual empezó un periodo de gestación de 38 semanas hasta el 30 de noviembre, día del arrebatamiento. Estas 38 semanas equivalen a 265 días desde el 11 de marzo hasta el 30, más los tres días de oscuridad. Este día, el día 30 de noviembre, que es el día del arrebatamiento, es el mismo día del alumbramiento. Relativamente, el periodo de tiempo que acabamos de nombrar es el mismo periodo de tiempo que dura un embarazo normal. En otras palabras, lo que les quiero decir es que desde el momento en que la organización declaró de manera oficial esta emergencia sanitaria mundial por el bicho, es que empezó en el mundo un cambio. Y lo podemos comparar como una gestación a partir del 11 de marzo, que si lo llevamos hasta el 30 de noviembre, día del alumbramiento, del arrebatamiento de la iglesia, podemos ver que hay exactamente 38 semanas. El periodo de tiempo de un embarazo normal en una mujer. Podemos ver que estamos en ese periodo de gestación. Estamos a punto de llegar al final de ese embarazo, entre comillas, en el cual estamos hoy en día. Número 2. Jesús comparó los últimos 10 días de tribulación antes del arrebatamiento. Es decir, esos 10 días que dice Apocalipsis 2.10, los cuales iniciarán con los sellos 2, 3, 4 y finalizarán con el sello 6, con los dolores de una mujer a punto de dar a luz. Miremos lo que dice la Biblia, Mateo 24.7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y grandes movimientos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es decir, Jesús dice que los sellos son la muestra de que el mundo ya entró en ese principio de dolores. Apocalipsis 12.1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, que es el Israel terrenal, vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Es decir, los 10 días de tribulación que dice Apocalipsis 2.10, en la angustia del alumbramiento. Y si lo comparamos con el embarazo de una mujer, es interesante ver que una mujer antes de dar a luz, su útero tiene que dilatarse 10 centímetros. En otras palabras, Jesús dice que los últimos 10 días antes del alumbramiento, antes del arrebatamiento, vendrán un periodo de tribulación, cuando se abran los sellos 2, 3, 4 y 6. Ese es el principio de dolores de Mateo 24.8. Pero también una mujer, cuando va a dar a luz, tiene que pasar por un periodo de tribulación, de dolor, de angustia, y tiene que esperar hasta que su útero se abra o se dilate 10 centímetros. Recordemos que el número 10 en la Biblia significa prueba. Y estos 10 días de tribulación es la prueba final por la cual va a pasar la iglesia, los cristianos en este mundo. Lo mismo que sucede con una mujer, tiene que esperar hasta que su útero se abra 10 centímetros, y aguantar ese dolor y esa angustia para luego dar a luz. Número 3. Luego de los 10 días de tribulación y sufrimiento, se dará el arrebatamiento. Nace un nuevo pueblo para Dios, un pueblo con un cuerpo transformado. Apocalipsis 12.5. Y la mujer dio a luz un hijo a Aarón, es decir, los arrebatados, los muertos en Cristo, y los que estén vivos en ese día. Que regirá con vara y hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es interesante ver que una mujer, después de haber dilatado 10 centímetros su útero, viene el alumbramiento, da a luz. Podemos entonces notar esta analogía que después de los 10 días de tribulación, después de ese sufrimiento, de esa prueba por la cual va a pasar la iglesia y el mundo entero, cuando se abran los sellos del Apocalipsis, viene el alumbramiento. Ese alumbramiento, son toda la multitud de ropas blancas que dice Apocalipsis 7, que están delante del trono de Dios y del Cordero. Esa es la nación que nace de una vez en un día, tal como lo dice Isaías 66. Entonces podemos concluir cómo Dios nos ha mostrado, a través del ciclo del embarazo de una mujer, cómo está relacionado con el tiempo del fin. Desde el mes de marzo, en que la organización declaró esta emergencia mundial sanitaria, hasta el 30 de noviembre tenemos 38 semanas. Estamos en ese periodo de gestación. Faltando los últimos 10 días, vienen los dolores de parto, los sellos serán abiertos. Empezará esa angustia, ese sufrimiento en el mundo. Y finalizando los 10 días será el arrebatamiento, el alumbramiento. Ahora bien, vamos a analizar la única profecía que nos dice el año exacto, en el cual empezará el fin. Y es la profecía de las siete semanas de Daniel. Es a través de esta profecía que podemos determinar cuándo regresará Jesús, y por ende, cuándo empezará el Apocalipsis. La versión bíblia de la palabra dice lo siguiente. Daniel 9.25 Entérate y entiende bien esto. Desde que se promulgó el decreto de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada de un príncipe ungido, pasarán siete semanas de años, es decir, 49 años. Analicemos más en detalle esta profecía. Resulta que en diciembre de 1970, el gobierno de Israel decretó y aprobó el plan maestro para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Dicha información fue publicada en la web de las Naciones Unidas, la cual la pueden consultar en la descripción de este video. Es a partir de diciembre de 1970 que debemos contar 49 años o siete semanas de años. Y esos 49 años iniciaron en diciembre del 2019, y finalizarán esos 49 años en diciembre del 2020. Es decir, dentro de este año 49 en el cual estamos, es que Jesucristo vendrá. Porque la profecía dice que hasta la llegada de un príncipe ungido, pasarán 49 años. Y dentro de este lapso de tiempo, en la fiesta de los tabernáculos que cae entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, es que aparecerá la señal de Jesús en las nubes. Por eso es que la élite ha preparado todo el escenario que tiene, porque ellos conocen perfectamente que esta profecía inició en el año 1970. Y el enemigo y la élite han tratado por todos los medios de ocultarla, para que las personas no conozcan los tiempos de Dios. Tenemos otra profecía, la profecía de los años jubileos, la cual nos indica que la segunda venida de Cristo es durante ese año especial, es decir, durante un año jubileo. A partir de ese momento empezará el milenio, la tierra descansará y todo Israel regresará a su tierra. El año jubileo empieza a partir de mayo del 2028, y termina en mayo del 2029. Y es durante ese jubileo, en la fiesta de Yom Kippur, que Jesús regresará a la tierra a derrotar al anticristo. Nadie sabe la hora de su regreso porque él viene como ladrón en la noche a la batalla Armagedón. Es para ese momento que aplica el versículo, Nadie sabe el día ni la hora. No es para ahorita, para el 2020. Este versículo de Nadie sabe el día ni la hora es para el 2028, cuando Jesús viene como ladrón en la noche a derrotar al anticristo. Y ese ha sido otro engaño que el enemigo ha dado al pueblo cristiano, el hacerles creer que no se puede saber la fecha del arrebatamiento de la iglesia, porque interpretan mal este versículo. En cambio, la Biblia sí nos da toda la información para conocer exactamente la fecha del arrebatamiento de la iglesia, tal como lo hemos expuesto en este canal. Levítico 25.10 Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. Entonces, tenemos que en este calendario gregoriano quedó registrada la muerte de Cristo en el año 28. Después de Cristo. Ustedes se preguntarán por qué. Porque resulta que el nacimiento de Jesús se dio en el año menos 6 antes de Cristo, no en el año 0. Dado que existe otra profecía, que es la profecía de las 62 semanas de Daniel, que nos dice el año del nacimiento de Jesús. Y esa profecía nos dice que en el año menos 6 antes de Cristo fue el nacimiento de Jesús. Y según se cree, Jesús murió a los 33 años y medio. Entonces, si tenemos del menos 6, le sumamos 33 años y medio, nos da el año 28 después de Cristo. Y el año de la muerte de Cristo fue un año jubileo. 40 jubileos después. Recordemos que un jubileo son 50 años. Es decir, luego de 2000 años vendrá Jesucristo por segunda vez. El año 2028 año jubileo. Y el año 28, el año de su muerte, también un año jubileo. Otra profecía, la profecía de los años sabáticos. La cual nos indica que el arrebatamiento de la iglesia es durante este año sabático, en el cual se perdonan todas las deudas. Si el año jubileo empieza a partir de mayo del 2028 y termina en mayo del 2029, para poder encontrar el año sabático del arrebatamiento, debemos de restarle 8 años. Es decir, el año sabático, el año en el cual es el arrebatamiento de la iglesia, empezó en mayo del 2020 y termina en mayo del 2021. Recordemos que en el calendario de Dios, el año comienza alrededor de la luna nueva que cae en el mes de mayo. Deuteronomio 15, 1 al 2, versión Las Américas. Al cabo de 7 años hará remisión. Es decir, perdón de deudas. ¿Cómo podemos entender la profecía de los años sabáticos? Como acabamos de leer en Deuteronomio, cada 7 años se perdonaban las deudas. Y precisamente en este año sabático, que empezó en mayo del 2020, es que Jesús vendrá. Es un año especial, porque es un año de perdón. Y Él vendrá a mostrarnos su perdón a través del arrebatamiento de la iglesia. Año sabático, que va hasta mayo del 2021. Luego, a partir del mayo del 2021, empieza nuevamente el conteo de los años. Es decir, en mayo del 2021, empieza el año número 1. En mayo del 2022, empieza el año número 2. En mayo del 2023, empieza el año número 3. En mayo del 2024, empieza el año número 4. En mayo del 2025, empieza el año número 5. En mayo del 2026, el año número 6. En mayo del 2027 es año sabático porque es el séptimo año nuevamente del conteo. Y luego en mayo del 2028 es año jubileo que es la segunda venida de Cristo. Por eso hemos dicho en este estudio que desde el momento en que es el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo no son siete años sino son ocho años. Esos ocho años están divididos de la siguiente manera. Alrededor de un año es decir desde diciembre del 2020 hasta octubre del 2021 durará el día de la ira del Señor. Donde el mundo estará sin gobierno, sin ley, sin recursos naturales. Causa de todos los acontecimientos que caerán durante el día del arrebatamiento. Y es alrededor de octubre del 2021 que empiezan los siete años del nuevo gobierno del anticristo. Los cuales van hasta noviembre del 2028 cuando es la segunda venida de Cristo durante la fiesta de Yom Kippur. Y la última profecía, la profecía del florecimiento de la hillera, es decir de Israel. La cual nos dice que no morirá la generación que nazca cuando Israel vuelva a ser nación. Hasta que se cumplan todos los acontecimientos del fin. Es decir, hasta que vuelva Jesús por segunda vez a la tierra y derrota al anticristo. Mateo 24.32 De la higuera, es decir Israel, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Según la Biblia, una generación vive máximo 80 años. Salmo 90.10 Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Según la historia, el Estado de Israel se creó el 14 de mayo de 1948. Aquí tenemos esta imagen donde David Ben Gurion proclamó la independencia del Estado de Israel. Es a partir de ese momento que se deben contar los 80 años. Que dura una generación hasta la segunda venida de Cristo. Porque la Biblia lo dice así. Que no morirá esta generación hasta que todo esto acontezca. Si corremos más, a través del tiempo nos encontramos que en diciembre de 1970. Iniciaron también las siete semanas de Daniel. Los 49 años que nos marcan el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Y el día de la ira del Señor. En mayo del 2020 inició el año sabático. Los ocho años antes de la segunda venida de Cristo. Ocho años que representan los ocho días de la fiesta de los tabernáculos. En mayo del 2028 se cumplirán exactamente los 80 años. Desde el tiempo en que fue creado el Estado de Israel. Hasta la segunda venida de Cristo. Podemos concluir entonces. Como la palabra de Dios nos indica. De que este año 2020 es el año del arrebatamiento de la iglesia. Y el año del inicio del día de la ira del Señor. Porque estas profecías. Todas convergen. Todas apuntan. A que el tiempo llegó. La profecía de los años jubileos. La profecía de los años sabáticos. La profecía de las siete semanas de Daniel. Y la profecía de la parábola de la higuera. Que no pasará esta generación. Hasta que todos.